Lo primero, lo primero, lo primero, las hermanas limpias. Hola, vamos a hacer con el tracenero Martín, que es mi hermano, vamos a hacer unas galletas de Papá Noel. Voy a enseñar cómo son. Para hacer las galletas necesitamos harina, azúcar, mantequilla, sal. Para decorarlo vamos a usar fondant, lápiz pasteleros y bolitas de oro y grises para decorar y se pueden comer. Cuando estén hechos lo haceremos con esto. Son para? Cor? Para cortar. ¿Y cómo son? ¿Qué es una estrella ahí? Una estrella y una bola. Lo primero, ponemos la mantequilla. La mantequilla nunca no puede, no, no tiene que estar muy fría. Hemos añadido el azúcar a la mantequilla. Cuando no queda azúcar. Cuando no queda azúcar ya sabemos que podemos añadir el siguiente ingrediente. Ya está. ¿Qué tal vais entonces? Bien. Porque ya estamos acabando. Vamos a echar ahora la azúcar. No, ahora la... La harina. Ah, muy bien. Y seguimos. ¿Y qué tenemos que hacer? Martín. Se ha salido un poco, no pasa nada. ¿Qué más hacemos? Removerlo, la mantequilla y la harina. Hemos quitado las cucharas y las vamos a hacer con las manos. Añadimos la sal. Bueno, pues hacemos más masa. Y tenéis que mezclarlo, ¿eh? Haciendo bolas con la masa. ¿Y qué hacéis con esas bolas? Metedlas aquí. Hola, lo cerramos bien, el masa y lo cerramos bien. ¿Y qué hacemos? Un rollito. Bien cerrado. Bien cerrado. Y luego lo metemos 30 minutos en el frío. Hemos sacado la masa del frío. Ahora la vamos a amasar. Ponemos un... Pon... Ponemos uno debajo y otro encima. ¿De qué ponemos uno debajo y otro encima? Es para que lo amasemos. ¿Pero qué es eso que estás poniendo? Es... ¿Qué es, Martín? Plástico. No, es papel de... Papel de... De horno. De horno. Muy bien, chicos. A la coger el rodillo. Un poco más Andertín y un poco Amanda, venga. Los dos. Espera, déjame. Espera, te voy a dejar esto. ¿Cuesta mucho? No. Ahora un poco Amanda, venga. Espera, te voy a dejar planos. Toma, ahora puedes... Tiene que estirarse mucho, mucho, ¿eh? Hay que trabajar bien con el rodillo. Yo, 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 déjame por coger... Martín, agárrale tú el papel y que ya lo ruede. Así, en equipo, muy bien. Amanda, 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 ¿qué tal vas? Bien. Ya está muy estirada para poner la forma. Hemos estirado la masa y ahora vamos a hacer la bola. Ya está. A ver, mírame, te ha quedado muy bien, ¿eh? ¿Qué estás haciendo ahora, Amanda? Primero, echar harina, ¿no? Primero. Un poquito, ¿para qué es la harina? Para que no se... Para que no se... Para que esté blandita. Y para que no se nos pegue, ¿no? Para que no se nos pegue. A ver, te ayudo. Espera, déjame. Ahora. Y ahora ponemos la forma, ¿no? ¿Está bien lisita? Sí. Venga, pon la forma que quieras. ¿Qué quieres? ¿Estrella o bolita? Bolita. Pues apriétala bien. A ver. Y ahora quita el tío. Deja, déjala, Martín. Tío Martín. ¿Cómo ha quedado la bolita? Muy bien. Y ahora la ponemos en él. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Una? El tío. Aplástala bien. ¿Qué tal? Levántala, a ver. A ver, no la levantes ahora, ¿eh? Espera. ¿Cómo ha quedado? Así. Ah, pues muy bien, ¿no? A ver, míreme. ¡Bien! Nos ha quedado muy bien la estrellita. Lo hemos hecho y ahora lo metemos 15 ratos al olor. ¿15 minutines? 15 minutines. A ver. Vamos vigilando que no se queden. A ver, ¿y qué tal van? Sí, bien. Así nos vemos como nos han quedado. Así de bonitas. Hola, vamos a decorar las galletas de rojo y de blanco. Martín, ¿y tú qué estás haciendo ahora? El fondant. ¿Qué estás haciendo con el fondant? Galletitas. Pero antes de marcarlas, ¿qué has hecho con el rodillo? Aplanarlo. ¿Y eso es para decorar las galletas? Sí. Amanda ya ha cogido alguna. No te las comas todas, que hay que decorarlas. ¿Qué habéis hecho con el fondant, Amanda? Yo lo estoy coloreando. Pero lo has puesto encima de... De otra. Hola, hemos hecho el tal con nuestra madre y con nuestro hermano. Y yo jugando con el tal bola. Grises y brillantes. Rojo y como blanquito. Pero ya se han acabado el rojo y el blanco. Y por eso le hemos pintado todo. ¿Lo veis? Adiós. El Podemol que, que, que hacerlas en casa y en el cole. Adiós.